I'm in the fucking crack house Fuck you bitch Loco voy pa la, espérame algo más Loco voy pa la, espérame algo más Por fin, por fin, por fin, tu y Santoro llegaron los papás Invierno en la calle, nos fuimos pa' Kelly Tú me diste falla, ahí os huele a Cherry Si estamos en la cama, eso es una peli Estamos enfadados, Tommy Jerry A veces con dos culos, a veces uno solo A veces me río, a veces me lloro He llevado de flores en el Malboro Como el joyero, entra al estudio pa' hacer oro Y me tienes mal o mala mía Piso con mi neki en la avenida No quiero su mercancía No trabajo bisutería Están a tango, cabo, cada vez más caro el gramo Chava abre pronto el punto, yonki sale temprano Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos En la calle tú se aprende a palo Dame un par de galos De la droga, esclavo Mira ese rumano, falta el ego con mi hermano Echan unas miclas de regalo Siento que la vida se me escapa como agua entre las manos Pues ven conmigo al centro que te invito a un trago Hablando claro, en los garitos del distrito El perico lo cocinan rico Los garguiñanos, he visto a esos fulanos adictos arrastrados como gusanos No van a quedar flores para tantos rabos No van a quedar flores para tantos rabos Llegaron los papás Gracias por ver el video Paraexcitar Nuvar GPS No van a quedar flores para tantos rabos No van a quedar flores para tantos rabos Por Railarón los papás Ferro, entonces vamos